bueno amigos me ayudamos con más Resident Evil 4 ya con Asri la hija del President así que vamos por acá vamos vamos seguimos amigos comenten, denle su like, denle lo que quieran al menos vean el video me importa que esté comiendo un poco disculpen Leon, dispara a los espirales en ese wagon come, come correditos corre Ale, corre vámonos, vámonos esperen seguidme ah jajaja una troleada para el vamos así llegamos amigos mmm, Stranger bienvenido eh, boomero que onda hay algo más amigo uy, esta pistola me encanta me la llevo de todas maneras es hermosa, verdad si, esta, me encanta esta pistola me la llevo por la te vendo la que tengo ay demonios, no tengo espacio espérate, espérate que estás vendiendo ¿que estás vendiendo? esto ahora dame esta belleza que sabe nos arreglar jejejie noo, activadora rift, danza cohetes chupacuetes culata, esta es para la Rec 9, la que acabo de comprar me gustaría llevarla, hay que hacer un espacio gracias, es bueno por una de estas, esta te la regalo he 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 he, gracias, de nada, de nada, ¿qué estás comprando? jajaja, gracias, no hay mucho dinero, rebelde vuelve, Eddie ahora sí, vamos mata chan 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 vámonos a alguien cuidado, cuidado bueno, si encontramos algo oro, oro, oro y más oro vamos a grabar por si acá hay aldi espérame un ratito vámonos hazle a ver, espérate, ¿por dónde vamos a ir? ¿por allá? no, me está jodiendo no, ¿verdad? no, pero acá es ahí está ay, 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 ay la puta madre me han hecho enojar, me han hecho enojar ¿a qué ponen cochinado en el camino? venga, venga, venga venga, venga, venga espérate, espérate ah, ah venga, venga me va a cagar así yo también uy, como vamos para allá ahí uy, ah, sí que estoy a... ah ah no, que huevón que soy no voy a morir de esa manera tan estúpida no por confiarme en este maldito ay, bueno, ahora sí hay que concentrarnos voy a combinar esto de una vez si no lo voy a usar como que necesito la la amarilla ah, sí, espérate, ahorita me vuelvo a dar en el pie huevón ah, me ha caído ah, me ha caído ven venga pa' acá permiso ah, contigo quiero hablar, compadre, ven pa' acá a ver si me voy a dejar volver a matar eh, basura párate, párate jaja uy, ole te puede salir que no me dejas pasar te puede salir que no me dejas pasar no, eh ah, mírenlo te gusta esquivar aquí va cerca uy, otro oh yo creo que son tan violentos eh si esta vieja bueno, que más Es un desperdicio usar esto Pero bueno, ya es que va Estaba por estos malditos Si, si, pete, ahorita voy Eh, nada Por las huevas Nada ¿Qué quiere ser de circo, tú, eh? ¿Dónde vas? Oye Bájate, hombre Ay, maldita sea Ay, 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 qué doloroso Putos, qué ganas de meter estas huevadas Desgraciados Llore todo el trabajo, escóndete Ya, ya, ya No, ¿Quién quiere? ¿Quién quiere pelea, eh? ¿Quién quiere? ¡Un forastero! Ay, ya te habían matado, tío Ya, ya, ya te habían matado, tío Maldita de basura Eh, ¿te puedes bajar? ¡Un forastero! Muchas gracias No quiero a gente de circo acá Gracias por avisarme Ole, mira cómo paso por sus trampas Me lo paso por los huevos ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Y cómo no te das en tu misma trampa, eh? ¿Por qué no caes en tu trampa, eh? Ay, aquí no estoy dando Güey, no te mueres Malditas, tú, malditas Porquerías de trampas Más plantas Ay, qué huevón que soy Maldito Justin ¿Por qué te mueves solo, desgraciados? Ah, yo quería Que me den una planta de esas Necesito una planta amarilla ¡Allí está! ¡Pero cállate la concha de...! ¡Listo! ¡Clear! ¡Clear! ¡Dale! ¡Cherry! 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 Ah, mierda, ya hay otro Dios tiende, Lordo, no te muevas tanto. Según esta huevada... ¿Hay más? No veo otros. ¿Dónde vas a dar letras cuando no lo estomo? Ya, baja, baja. Espera, seguíme. Espera. Dale. Dale, dale. ¡Uy, uy! ¡Que se le ve por ahí! ¡Epa! 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 ¡Blanquito, blanquito! Ya vimos, ya vimos. Creo que todos vieron, eh. Blanquito. Ya está. Si es que no he visto bien, voy a correr. Ahora seguimos. Son unos pajeros que también me van a dar. A mí no me engañan. ¡A mí no me engañan! ¡A la narco! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quiero trucar mi pistola, amigo. ¿Está perfecto? ¡Epa! ¡Epa! ¡Señor! ¡Epa! 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 Creo que por acá tenía que venderte, mero. ¿Está perfecto, stranger? ¿Está perfecto? ¡Epa! ¡Epa! ¿Qué compra? ¿Qué compra? No está bien, está bien Bumero. Eres malo, eres malo. Dime, no se puede trocar mal a la copeta. Andate a cagar, veinte mil. Como mero desgraciado. Me gustaría no escucharlo. Bueno, estoy miedo de acercarte. Hemos perdido el contacto con la copeta, así que no podemos determinar quién. Bien. Vamos a tener otro copeta para ti. En el momento, te quiero ir hacia el punto de extracción. ¿Qué pasa? ¿Te duele el estómago o qué? Oh dios. ¡Garrenlo! ¡No les gustes! ¡No les gustes! ¡No les gustes! ¡No les gustes! Tienes que decirlo, no es un sándwich, ¿no? ¡Asesinos! ¡Vamos a la caballeta! Vamos a la caballeta, vamos a la caballeta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Entre! 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 ¡Oh! ¡Leon! ¡Eh! ¡Tensera! ¡Es que tensera! El... ¡No! 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 ¡Está recalto! Está rica, ¿li? Se vienen todos, ¿eh? ¡Ascóndete, carajo! Ok, es hora de jugar. ¡Nadie! Ya está. Bueno, me voy a bajar todos foquetazos porque somos... Luego la tendremos que hacer como se pueda. Espero no tener que usar esta planta. Oye, esto ya lo había empujado, ¿por qué no mueres? Oh, bienvenido. Oh, ya vienen, ya vienen. ¡Epa! ¡Detrás de ti! ¡Epa! ¡Usted puede usar esto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos para allá, hombre! ¡Eh! ¡Pero acción! ¡Acción, desgraciado! Hay que aguantarla, hay que aguantarla. Hay que aguantarla, hay que aguantarla. Bueno, déjamelo, ven. ¡Epa! ¡Basta, amigo! ¡Ah! ¡Me suelte, carajo! ¡Ah! 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 ¡La dimos! ¡Mierden, loco! ¡ siempre loco! ¡Dale, como! ¡Moma! ¡Desma! ¡Dale, dale! ¡Me dimos! ¡Me dimos! ¡Pero muevese Luis! ¡Luis! Me quedé sin balas de copeta Dale, dale Wow Esperate, esperate Dale, dale Ay, no me lo muevas Vale, dale Toma el culo, toma el culo, toma el culo Ay, eso me dio Ay, te mierda, sigue matando Estamos completos Toma Ay, chucha Detrás de ti, bensil Chucha, 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 aguantame, aguantame Epa Toma el culo Toma, 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 toma Toma, por favor ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Eh? Usa esto Ah Me quieres, me quieres No te descargas, no estás contigo Ah, pero cómreme Ah Ja You Ah Oh Anya, ¿Estás ok? Eh Cumreme, cumreme Váyanse, la concha es madre, hijo de puto. ¡Lo comieron, lo comieron! Parece que están bajando. Entonces, ¿qué hacemos ahora? La puta que me trajo a traer aquí está fuera. Entonces, supongo que no tenemos la opción, pero para seguir moviendo. Ah, me olvidé de algo. Ustedes van adelante. Luis. Bueno, terminamos el capítulo 2 de dos amigos. Espero que les haya gustado y seguiremos con más Resident Evil Forro. Bye, bye.